¡Guau! Tenuamente preguntaste si te amaban ¿O acaso eras solo un juego para mí? Y tú me lo preguntas, dulce amor mío ¿Y qué sería de mi vida ya sin ti? Si tú supieras cómo te amo No dudarías ni un instante más de mí Si tú supieras cómo te amo Como noche y día solo pienso en ti Si tú supieras cómo te amo Ya no dudarías nunca más de mí Con tu mirada, tu deseo Me enloqueces como el maestro Me beba papá En cada malo de tu cuerpo Yo me pierdo En cada uno de tus besos muero yo Y tú me lo preguntas, dulce amor mío ¿Y qué sería de mi vida ya sin ti? Si tú supieras cómo te amo No dudarías un instante más de mí Si tú supieras cómo te amo Como noche y día solo pienso en ti Si tú supieras cómo te amo Ya no dudarías nunca más de mí Hmm Si tú supieras cómo te amo No dudarías